Vamos a tirar una canción para que se la disfruten Esto es Lo Veo porque pues Aquí de frente como lo estamos viendo Podemos ver el amor de Jesús Podemos ver al amor de nuestro Dios Así que vamos a devolvérselo, ¿sí? Canten con nosotros y se la saben Dice Yo me di un vuelo privado hacia mi interior Y en el viaje descubro que sin ti no hay nada Estaba ciego pero pusiste en mí tu mirada Y ahora yo sé que ese amor por mí Lo veo, lo veo Tan cerca de mí Lo veo, lo veo Cuando todas las cosas me salen Y cuando las cosas bien no me salen Ese amor por mí Lo veo, lo veo Me acompaña cuando estoy correcto y cuando me equivoco De las consecuencias que yo mismo me promoco Deja que aprenda pero no me dejas solo Me tiene patita ya ni me desentoco Caminando a mi lado en medio de la oscuridad Con tu pan ¡Oy! Es seguro, de seguro que me da seguridad Lo mejor que tiene gratis con sello de eternidad ¡Hey! Qué bonita es la convivencia Con alguien que me tiene paciencia Estar contigo es una experiencia Así que en la bendición Alaba, alaba En la enfermedad Alaba, alaba Todo tiempo Alaba, alaba Alaba, alaba Que ese amor por mí Lo veo, lo veo Tan cerca de mí Lo veo, lo veo ¡Oy! Dice Cuando todas las cosas me salen Cuando las cosas bien no me salen Ese amor por mí Lo veo, lo veo ¡Oy! Tú siempre permaneces fiel Soy yo quien no puedo Y ahora te pagas Caminando a mi lado en medio de la oscuridad Con tu pan soy capaz de renovar mi capacidad Que seguro, que seguro me brinda seguridad Lo mejor que tiene gratis con sello de eternidad ¡Qué bonita es la convivencia! Con alguien que me tiene paciencia Vivir contigo es una experiencia Así que en la bendición Alaba, alaba En la enfermedad Alaba, alaba En todo tiempo Alaba, alaba Alaba, alaba Que ese amor por mí Lo veo, lo veo ¡Uy! Tan cerca de mí Lo veo, lo veo ¡Ey! Cuando todas las cosas no salen Cuando las cosas bien no me salen Que ese amor por mí Lo veo, lo veo ¡Oy! Alaba, alaba Ya saben Alaba, alaba Cuando estén mal Alaba, alaba Cuando estén bien Alaba, alaba Cuando todo les salga Como ustedes quieren Recuerden Alaba, alaba Alaba, alaba Alaba, alaba ¡Vamos! Dicen Vamos a darle gracias a Dios Buenas tardes ¡Qué lindos se ven! Gracias de nuevo Sí, señor